DOS MÉSES DESPUÉS DOS MÉSES DESPUÉS ¿Qué estás haciendo? Miro tu bello rostro. Me pregunto si eres real. Solo se trata de un sueño maravilloso, mi amor. Estoy aquí, soy real. Me pregunto si eres real. Me pregunto si eres real. Ojalá tú hubieras quedado siempre en mis sueños. Ojalá no te hubieras vuelto realidad. Ojalá no te hubieras quedado. Gracias por ver el video.